Se recomienda discreción. Se cumplen 110 años de la primera película de terror, El Inferno, de 1911, también el primer largometraje entero conservado y primera muestra del cine-core, con mutilaciones, demonios y castigos de toda clase. Adaptaba libremente el libro del infierno de la divina comedia de Dante, siendo la mejor versión conocida. Aunque es muda, no hay reparos en mostrar escenas como Lucifer masticando vivos a los condenados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!